Llegamos media hora buscando un Pallés y aún no hemos encontrado nada. Parece que porque es domingo están de fiesta. Yo creo que sí. Vamos a mirar por este camino a ver si hay algo. De hecho tiene buena pinta, ¿eh? Sí, pero ahí no hay nadie, se ve claramente. Vamos a buscar más. Pues por este camino yo creo que sí. Vamos por aquí. Parece que estamos ya llegando a algún sitio donde haya Pallés. Yo creo que sí, pues eso tiene pinta de ser la casa del Pallés. Esto, estos terrenos de Pallés, seguro. Seguro. Viene, si por ahí hay uno. ¿Dónde? Vamos a buscarlo. A buscarlo, va. Está allí, ¿no? Se ve el coche ahí. También tiene caballo el Pallés. Parece que se dedica además de... A los olivos. Además de la agricultura, la ramadería. No se ve muy bien aquí en la cámara, pero... Bueno, pues allí vamos a entrevistarlo. ¿Qué producciones haces? ¿Qué producciones? Pues este año ha ido un poco bien. Unos 1800 kilos. ¿De olivas? ¿De olivas? Sí. ¿Qué más? ¿Es un negocio su faena o lo hace por...? No. Lo traigo de familia y lo voy conservando. Vale. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Es buena la tierra de semenar? La tierra de semenar para olivos y para viña es fabulosa. Sí. ¿Qué herramientas utilizas para el campo? Pues... Tractores... Con... 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 Con araos y... Y... Y enzofatadoras y... Y producto ecológico ahorrado 100%. ¿Es dura la faena? Para quien le gusta, no. Para si no te gusta, es dura. Pero si te gusta, no es dura. ¿Cuánto haces que haces de payés? Yo tengo 55 años, hago de payés cuando tenía 14 años, después deje de payés y ahora pues continúo esto, no es mi oficio, pero lo continúo porque más o menos lo entiendo y... Para seguir el de la familia. Para seguirlo el régimen de la familia tradicional. ¿Cuántas... Bueno, ¿alguien te ayuda? No. Y... ¿Y crees que vale la pena ser payés? Si estuviera un poco apoyado por Generalitat y por Medio Ambiente y por todo, pues sí. ¿Eso quiere decir que no se apoya a la Generalitat? No, no, apoyarán lo suficiente que tendría que apoyar. Entonces, ¿se nota la crisis aquí en los campos? Sí, sí, claro que se nota. Bueno, pues creo que esto es todo. Muchas gracias. Este, como no se merezca 6 puntos del Benjamín, yo creo que esto es increíble. Benjamín, nos merecemos 6 puntos, ¿eh? Y te lo digo así. Es que esto es increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!